Sencillo, maestro Antonio Chemó Ruiz, Comisionado Nacional del Seguro Popular, lo que dice Emilio Valles Vidrio, lo que dice Lola, que también con su mamá, hay que afiliarnos al Seguro Popular. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un esquema que se crea en el año 2004 y que hoy día atiende a más de 54 millones de mexicanos. Pero ¿quién puede acceder a Seguro Popular? Quizás será la pregunta. Bueno, todos los mexicanos que no tienen seguridad social, esto es IMSS, ISTE, ISFAM, etc., todos estos esquemas de seguridad social, todo el mexicano que no cuenta con seguridad social puede acceder a Seguro Popular con tres documentos muy sencillos. Identificación oficial, comprobante domiciliario y la CURP. Con esos tres van a algunos de los módulos de afiliación y operación, así se llaman, en cualquier entidad federativa y pueden expresar su voluntad y sumarse a o ser un afiliado más del Seguro Popular. ¿Cuesta? No cuesta. La población de Seguro Popular está dividida en 10 partes. Las primeras cuatro no pagan nada porque es la población más desfavorecida. Pero estas cuatro partes de esas 10 representan el 99.7% de la población de Seguro Popular, de los 54 millones. Así pues prácticamente nadie paga un peso por ser atendido. ¿Y qué representa? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué ofrece Seguro Popular? Se ofrece tres grandes carteras para atención médica. La primera, que es el primer y segundo nivel de atención, que es prácticamente todas las enfermedades del primer y segundo nivel de atención, que son las especialidades básicas como ginecobstetricia, pediatría, medicina general, medicina, bueno, cirugía general, medicina interna. Estas son 1,663 enfermedades, esta primer cartera de servicios. Después hay una segunda cartera de servicios médicos, que son las enfermedades que nosotros y la ley llama catastróficas, porque son las que dejan en catástrofe a una familia, que tiene que vender la televisión, el coche, la casa, pedir prestado, y que son las enfermedades más costosas y complejas. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer testicular, VIH, SIDA, cuidados intensivos neonatales. Esta es una segunda cartera de 61 enfermedades de estas complejas. Y una tercera y última cartera, que cubre seguro popular, se llama seguro médico siglo XXI. Empieza el 1 de diciembre del 2006 como seguro médico nueva generación, y hoy se llama seguro médico siglo XXI, y atiende todas las enfermedades, absolutamente todas, de niños de 0 a 5 años. ¿Esto es en todo el país? En todo el país, en las 32 entidades federativas, tenemos mexicanos afiliados al seguro popular, lo que en la sumatoria son 54 millones de mexicanos. Ahora, Antonio, ¿qué médicos atienden a esos 54 millones? Así es. Nosotros, desde la Comisión Nacional, desde el Seguro Popular Nacional, lo que hacemos es que le compramos a esos 54 millones de mexicanos un seguro, este seguro popular, y los atienden, los pueden atender, y en su inmensa mayoría son las unidades médicas de las secretarías de salud de cada estado, de cada entidad federativa, o en algunos casos incluyendo hospitales privados. Hay entidades federativas que su infraestructura médica no es suficiente para atender al grupo de mexicanos que tienen en ese estado, y optan por subrogar incluso el servicio con medicina privada, con hospitales privados de gran calidad. Nosotros tenemos una acreditación, ¿qué es esto? Que tenemos un piso y unas condiciones mínimas necesarias para que puedan atender a los mexicanos, garantizar que la infraestructura esté correcta y el equipamiento sea correcto para que se les pueda pagar por este seguro, que se llama Seguro Popular. ¿Así te afilias con esos tres documentos? Emilio... Yo sí voy, yo sí voy, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué beneficios verías tú? Pues primero, yo ahorita no tengo seguridad social, para empezar, entonces de alguna manera, bueno, pues para la familia, de alguna forma, estar protegido en cualquier instancia, porque la última vez, recuerdo, por ejemplo, llevé a mi hija una gastroenteritis, este, bueno, lo llevé a un hospital privado. Y no te puedo decirlo. ¿Ya a veces son muy costosos? No, 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 a veces no. No, hombre, tú siempre. Y yo les platico, por ejemplo, resultados que hemos tenido solo en la administración 2012-2017. Más de 384 millones de consultas se han dado. Más de 44 mil casos de cáncer de mama se han atendido por un monto superior a los 9 mil millones de pesos. Nosotros somos el único sistema, ningún otro sistema paga el implante coclear. Esto nos cuesta a nosotros 282 mil 325 pesos. Y es un aparato que se le pone a los niños detrás de la oreja, los que nacen con una sordera, algún problema auditivo, o a mayores o adultos. Y esto les vuelve la audición. Es una maravilla porque además la gente regresa a ser productiva. Los niños realmente regresan a la vida. Ahora, en el tema del seguro popular, ¿qué hay en materia de transparencia y de rendición de cuentas? Bueno, nosotros desde el 2013 iniciamos un proceso muy importante de rendición de cuentas. Modificamos incluso la Ley General de Salud en todo el apartado de seguro popular para garantizar un blindaje de los recursos. Los recursos que se mandan a las entidades federativas hoy día tienen tiempos específicos, cinco días hábiles para que se envíen a las secretarías de salud con una pena de cuatro a siete años de cárcel a quien no lo haga y a quien presuntamente desvíe recursos del seguro popular. Entre esas también tenemos, creamos un esquema de transferencia en especie. Y hoy día hay vacunas, por ejemplo, la de la influenza, todos los métodos anticonceptivos del país que ya se compran a nivel central por la Secretaría de Salud Federal y se envía a las entidades federativas para garantizar no solo las economías en volumen, que me parece que es lo de menos en la salud, pero la garantía de que llegue el producto a las entidades federativas y no tengamos un desabasto. Imagínense que en invierno no tuviéramos vacuna contra la influenza, pues sería una gran catástrofe para este país. Así es que hay algunas compras estratégicas que nosotros le llamamos que ya se toma el dinero y se hace la compra y se envía el producto directamente a los estados. ¿Está cerca el seguro popular de los mexicanos? Muy cerca, muy cerca. Hemos tratado además de... Hay un programa que iniciamos recién hace un año que se llama Los Gestores de Salud y que ellos están... Son 1,576 en todo el país y que están en las diferentes unidades médicas. Y ellos son nuestro enlace de la... Con la población. De la federación, con la población. Y si alguien quiere abusar de ellos, cobrarles por la atención médica, cobrarles el medicamento o no atenderlos de la manera adecuada, se acercan a este gestor y ellos expresan su inconformidad y ellos mismos los ayudan. ¿Por qué? Porque el mexicano ya tiene un seguro. Es como si yo tuviera un seguro privado. Ellos ya tienen un seguro que se llama Seguro Popular y eso le da una cartera... Bueno, los beneficios de estas tres grandes carteras que yo les menciono y la certeza de la atención. Comisionado, ¿de qué nos estamos enfermando los mexicanos? ¿Qué ves a través del Seguro Popular? Bueno, sí tenemos un problema con la obesidad y el sobrepeso y lo que genera estas, como por ejemplo la diabetes. Ese va a ser un problema que tenemos que enfrentar hoy día, que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que adoptar estilos de vida saludables y tenemos que hacer mucha prevención. Uno de los grandes bolsas, digamos, de Seguro Popular también es apoyar a los estados con infraestructura física y equipamiento. Pero ojalá, de verdad, en las entidades tuviéramos pocos pacientes porque sería que tendríamos una población saludable. Lo que no sucede. Pero, pues, sobre todo ahora en las épocas invernales hay que cuidarse, hay que taparse. Si estamos enfermos, no estornudar delante de la gente. Pero sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas son las que en los próximos años nos van a ser muy costosas y nos van a complicar la vida de los mexicanos. Pues, maestro Antonio Chemor Ruiz, muchísimas gracias. Por aquí te preguntan rápidamente. ¿El Seguro Popular otorga atención por alergólogos, pediátricos y tratamientos respectivos? Sí, así es. Hay que acercarse a su unidad médica en el estado y por supuesto que estamos atendiendo y repito, atendemos si es pediatría, atendemos las enfermedades de pediatría y los casos de los niños que tienen alguna enfermedad complicada. Atendimos solo en este periodo 2013-2017 más de 11 mil casos de cáncer de niños. Te piden, por favor, que le eches ojo al Hospital César Camacho Quiroz en Tecamac, que no están atendiendo como deben y están cobrando los medicamentos y están cobrando los estudios. Los estudios de laboratorio. Perfecto. Lo reviso es el Estado de México. En el Estado de México tenemos 6 millones 998 mil 601 mexicanos afiliados al Seguro Popular. Casi 7 millones y se les envía el dinero suficiente para que puedan atender a estos mexicanos. Hay que checarlo. Ahí está. Es importante escuchar al público y, bueno, pues, quedamos en... Pues, ándale, Emilio, vamos a afiliarnos. Vamos a afiliar los datos. ¿Dónde podemos pedir informes? Por favor, si me envían la información que yo les comentaba, con muchísimo gusto los afiliamos. Estamos para servirles y más mexicanos que se afilen son más mexicanos sanos en este país. ¿Y dónde podemos afiliarnos? En los módulos de afiliación y operación en los hospitales o con un servidor les dejo mi tarjeta para que con mucho gusto los dirijamos. Gracias por ver el video.